A La Rioja, con don Javier Basileo. El cronista ha de confesar que en algún momento de su errático itinerario tenía que sentir la tentación de visitar Viana, al suroeste de la comunidad foral de Navarra, cercana al curso del Ebro y próxima a los límites de La Rioja y Ánova. Su historia más veraz, sin profundizar en la siempre turbia prehistoria, tiene su origen allá por el año de Gracia de 1218, cuando vino a dar por estas tierras que eran suyas una tropilla encabezada por Sancho VII el Fuerte, al frente de capitanes y maestros mazoneros. Se dice que para el rey Navarro, la colina donde mandó edificar Viana le pareció un lugar de excepción para reforzar sus fronteras con Castillo. Los plazoneros o canteros unieron sus esfuerzos a los naturales de la comarca y comenzaron su construcción el 14 de enero de 1219. En el Códice Calistino hay una alusión a las peregrinaciones jacobeas en el que Viana figura programada como la cuarta jornada que, saliendo de Estella, podía llegarse al homo de una cabalgadura a Viana cuando el sol alcanzaba su cénite. Teobaldo II, en 1270, legó a los freires que moran en cuevas 200 sueldos para la obra de la iglesia o por fer otras cosas si fuese feita la iglesia. Le llamamos la orden y perteneció a los trinitarios, una orden hospitalaria paralela a la del temple, como observaremos en algunas marcas de cantero. Posteriormente, en el año 1303, pasó a pertenecer a la orden de Roncesvalles, del norte de Navarra, que cerraba el camino de Santiago aquí en Viana al sur. Lo abría al norte, muy cerca, hay un poblado, que es el de Cuevas, que es nombrado en la primera guía de peregrinos de Aymerí y Picot. Y esta es una zona muy rica en leyendas de brujería, leyendas templarias, y hasta en el monte misterioso de Cantabria, que está allá adelante, cerca del cual los de Viana cerraban la ganadería municipal brava. El patronazo municipal de Santa María Magdalena en Viana se inició hace unos 400 años, cuando la peste bubólica hacía estragos en Navarra y el voto municipal exprimió de sus arcas 481 reales en cumplimiento del que la ciudad hizo a la santa el año de la peste. Esta versión, que parece ser citable, sí se da por válida para su conmemoración anual, aunque desdibujada entre la devoción y el paganismo. Aquel presupuesto fue de 418 reales, y hoy, no por mor de la inflación, sino por la sumituosidad, está valorado en 32 millones de reales, si los hubiera. Cierto es también que, según los testimonios de otras épocas, Viana tuvo una trenza de cabellos y un hueso de la magdalena, donada por el rey Don García, que la recibió del papa Juan XX. La imagen que se conserva en la parroquia de Santa María es fábrica de roque solano, y, cobijada en un retablo neoclásico, es el centro de la capilla axial de la Girola. Esta imagen es para el pueblo la penitente, tras su encuentro con Cristo, mientras que la que se guarda en el ayuntamiento desde hace exactamente 100 años es la pecadora, la cortesana o meretriz, antes de su conversión, y, por otra parte, la elegida para ser paseada en procesión, precedida por el pendón de Viana, que fuera borbado por Sor Simona Oroz, hija de la caridad e inmortalizada, no sólo por sus hechos, sino por la pluma de Pérez Caldós en su obra Sor Simona. Algunos viejos del lugar recuerdan a propósito de la pecadora la coplilla que cantaban de niños y que decían, Santa María Magdalena, pecadora fue, y ahora está en el cielo, tomando café. La imagen de la Magdalena, la pecadora, que dicen aquí, exuberante, sus encantos femeninos, un poco tirada para adelante, y Viana, se ve en esta imagen, un poco contemplativa de sus encantos, un poco orgullosa de sus cualidades, de su historia. Cuando mira para atrás, se enorgullece de tantos autores que le dieron gloria a este pueblo, y cuando mira para adelante también, un poco como el jotero que al final se empina para terminar su copla. Pero se mira también en la otra, en la penitente, en la convertida. Ha sufrido mucho a lo largo de los tiempos, Viana. En esta misma parroquia, en la capilla de San Juan de Ramo, el cronista no puede dejar de señalar la presencia de los celebrados óleos de Luis Parati Alcázar, pintor del rey Carlos III. Dos cuadros flanquean la entrada, el anuncio del ángel Azacarías y la visitación. También son de admirar los temples de la cúpula de la capilla. El cronista tiene que hacer un punto y aparte. El caballero que está sobre el pedestal es César Borgia, según la versión que el Roncalés hizo en 1965. Ustedes deben saber que la figura de César Borgia está muy vinculada a Viana, puesto que fue el condestable de Navarra. Sirviendo los intereses del papado, que quería frenar de alguna manera la expansión de Castilla. Este hombre murió en la madrugada del 12 de marzo de 1507, asesinado no se sabe muy bien si por las huestes del conde de Lerín o por unos ladrones que al verlo con aquella armadura tan ostentosa, tan brillante, pensaron que era una pieza codiciable. El caso es que murió ahí. Se le hizo un pequeño mausoleo dentro de la iglesia de Santa María, mausoleo que desapareció sin dejar huella y hoy existe esta sencilla lápida. Algo más que esta lápida merecería tan singular personaje que con 16 años, en virtud del breve de Inocencio Octavo, fue nombrado obispo de Pamplona, lógica sucesión del antecedente que firmó Sixto IV, nombrando a César Borgia a la sazón con 7 años de edad, protonotario apostólico católico y canónico de Valencia. Muchas vueltas dio la vida desde Borgia y no todas en olor de santidad antes de llegar a contestable de la barra. Aunque dice un viejo refrán que la noticia mala llega volando y la buena coge ande, esta de las fiestas de la buena guiriana les viene fresquita y de primera mano. Solácense con ellas, sin ser guiados por verbo siempre para el cronista porque, de verdad, merece la fina. No se sabe que los navarricos han sido los que en el campo No hay que esperar, no hay que esperar con la gente de la libertad de la libertad, de la libertad no hay que esperar por ahora Señor Villar, ¿cuánto tiempo hace que se dedica a usted en las fiestas de Viana a hacer de toro? Pues llevo bastantes años y me sería gusto llevarlo. Bueno, y cuénteme, ¿ese toro pesa mucho? Unos 25 kilos o por ahí pesará. Con todos los respetos, ¿qué dice su mujer a esta vocación de toro? No es que le guste mucho, lo que pasa es que a mí le gusta. O sea, ¿no le gusta que sea usted un toro? A la señora no le gusta mucho, pero a mí sí. Y bueno, ¿puede usted hacer una demostración antes de salir cómo se va a hacer para la plaza? Sí, señor. A ver, vamos a ver. Es el momento. Ay, la maso. Señor Chatarra, se lo sube. Se ha levantado 40 kilos. Bueno, pues sale, salga usted, salga usted. ¡Vamos! 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 Pues yo las corro porque sé que hay muchas tías viéndome y además me pongo pantaloneta, ¿no? Que te ven más el cuerpo y así y yo creo que luego para ligar por la noche te viene mejor. ¡Jo! Que cuando era joven yo ahora pues quedamos más valientes antes y mejor. A todos los navarros nos gusta correr las vacas en el encierro, en San Fermín y en todos sitios que haga falta. Es fatigoso bailar con este peso a la espalda. Pero yo creo que merece la pena que ustedes descubran mis habilidades y así cerrar, epilogar estas grandes fiestas de la Madalena en Viana, en Navarra. Bueno, Júñiga, ¿tú crees que habrán picado? ¿Se lo habrán creído? ¿Habrá quedado bien? Para el día que hablaba yo, ¿no? Pues nos lo hemos creído y ha quedado muy bien. Como diría la canción, no hay quien pueda, no hay quien pueda con Javier Basilio, con sus gentes y con las costumbres de España. Ellos, nuestros invitados musicales de hoy, nos hicieron atiborrarnos de manzanas en su primer LP. En su segundo disco, Gran...